Vaya, vaya, saludos mi gente, Miguel de Jesús Rivera, boqueando con sabor, este es Bronx, Nueva York, un corto poema, vaya, trabajo social, titulado, ¿Quién te dio a ti? ¿Quién te dio a ti que es imposible cambiar? Esa vida que llevando te ha causado malestar, si lo intentas y recaes no te puede sorprender, ya que el único no eres que persiste en recaer. Las adiciones son fuertes ya que es una enfermedad, donde el pensamiento juega sin dejarte tener paz, es por eso que es preciso tu pensamiento cambiar, solo así conseguirás lo que quieres encontrar. El principio y todo cambios van haciendo en tu interior, y ese allí donde tú debes enfocarte sin temor, abre tu mente al presente, en busca de sanidad, no con drogas ni mentiras que te causan ansiedad, ser real contigo mismo sin tratarte fantasmear, abre tu mente y comienza, poco a poco a progresar con Don Miguel. Sabroso. Maullando está el gato, pero no le vamos a dar de comer, ni al caballo, ni al gato. Sé real contigo mismo sin tratar de fantasmear, abre tu mente y comienza, poco a poco a progresar. El principio será duro, te lo puedo a ti decir, ya que buscando mi cambio sentí que me iba a morir, los dolores en mi cuerpo me atacaban sin piedad, pero al final conseguí recobrar mi libertad. ¿Quién te dijo a ti que es imposible cambiar, esa vida que llevando te ha causado malestar? Si lo intentas y recaer, no te puede sorprender, ya que el único no eres, que persiste en recaer.